Hola, mis amores, pedidos del signo de cáncer, sol, una, ascendente y venus. Vamos a hacerte una lectura para ver ese amor prohibido. Puede ser por triángulos amorosos, puede ser por, no sé, por diferencia de edad, por algo que tienen que mantenerlo oculto. Vamos a ver, sea cual sea tu situación. Gracias a esos amores bellos que están acá y a los nuevos por suscribirse. No tienes fecha específica cuando llegue a ti y llegará. Mira, yo veo aquí que esta persona está pensando en tomar acción hacia ti o te están recomendando que tú tomes acción. Pero aquí yo veo a alguien que va a estar lanzándose, va a tomar el primer paso. Ok, alguien que a lo mejor ha estado dudando de que esto se podría dar, pero está confiando todavía. Esta persona está tratando de balancear qué es lo que realmente siente, qué es lo que quiere. Está tratando de tomar el control a nivel espiritual y materializarlo, ¿no? Está tratando también de controlar aquí un poco sus emociones. Pero si viene un nuevo comienzo aquí para ti, lo que pasa es que aquí hacen falta cambios para que esto se pueda dar. Sin embargo, te están diciendo de que el trabajo que has puesto va a sacar fruto y que ya es hora de tomar acción. Te lo dije desde aquí, que veo la acción desde aquí. Ya es hora de tomar acción. Aquí alguien va a estar tomando acción. Yo pienso que esta persona, aquí va a haber un cambio. Aquí va a haber un cambio entre ustedes donde la persona que más tenía miedo o que no podía avanzar está tomando acción en su vida para avanzar. ¿Ok? Para materializar esta relación. Porque para que se dé, sí hay que hacer cambios acá bastante, o sea, fuertes, ¿no? Para tener un nuevo comienzo. Esta persona ha estado pensando mucho en esto. Puede ser tú también, cáncer, que has estado pensando mucho en eso, en qué hacer, si tomas acción, si no tomas acción. Veo que has estado noche sin dormir, ¿ok? Y veo que aquí están diciendo que definitivamente tú vas a estar tomando acción. Vas a estar saliendo de su cabeza, de tu cabeza. O la persona esta lo va a estar haciendo. Hay sentimientos fuertes entre ustedes, pero alguien estaba dudando que esto podría ser posible porque había algún tipo de bloqueo. Pero estoy viendo aquí ahora que viene un nuevo comienzo en el amor. Esta persona te quiere ofrecer amor. Esta es una persona que está muy conectada en este momento. Aquí está tu carta, puede estar liando con otro signo de agua, pero no tiene que ser. Pero está muy conectado a sus sentimientos, a la fuente, a su intuición. Una persona que es muy cariñosa o no sé, quiere darte mucho amor. Esta persona está muy enamorada de ti, profundamente enamorada de ti. Muy romántica. Para algunos de ustedes van a tener una persona nueva que viene entrando su vida con mucho amor, o sea, alguien nuevo. Para otros puede ser que tengan dos opciones y para otros más la de que van a estar saliendo de una situación, pero irá hacia algo más. Así que aquí alguien está cortando una situación que le ha estado causando estrés, dolor, noche sin dormir. Y aquí hay alguien que ha estado sufriendo por amor. Tal vez que no podía estar con el amor de su vida, obviamente esta lectura es amor prohibido. Pero yo veo que aquí alguien ahora va a estar bloqueando el corazón para avanzar. Para tener un nuevo comienzo hacia alguien que realmente ama. Y hay cambios aquí que vienen. Aquí hay cambios que se van a dar. Y todo el esfuerzo que se ha puesto aquí por fin va a empezar a sacar frutos. Van a estar recolectando los frutos. Ahora viene como... Es hora de tomar la acción. O tú estás tomando acción o esta persona está tomando acción para estar juntos. Sí. Buscando la fuerza para luchar por amor. Buscando la fuerza, la valentía para luchar por amor. Aquí hay alguien que va a tomar el control de la situación. Va a actuar. Se va a lanzar. Me habla de que es una conexión muy fuerte. Donde hay mucho amor. Hay sentimientos ya involucrados. ¿Cuál tenemos aquí? Ojalá. Sí. Tu intuición te va a estar guiando a terminar una relación o terminar una situación para ir hacia el verdadero amor. O esta persona que tú estás conectando está en este momento haciendo esto. Es una conexión muy fuerte la que ustedes traen. Me habla de que aquí hay quien uno de los dos está fuertemente conectado a la fuente. Puede que sean tarotistas. Tengan algún tipo de dones espirituales. Me habla de que esto es una conexión que ha sido secreta. O aquí hay un cierto toque de misterio en toda esta situación. También puede ser que se conecten aquí a través de la telepatía. Y me está hablando de que alguien está como averiguando algo. Encontró algo. Y veo que va... Mira. Definitivamente con la carta de la acción que es la nueva luna en Aries sale el rey de bastos. Que puede ser también Aries, pero también tengo Leo Sagitario. O sea, da igual. Pero definitivamente esta persona viene hacia ti. Te ha estado observando. O tú vas hacia esta persona. Aquí están tomando acción. Aquí hay acción. Si antes esto era nada más como viste aquí balancear la espiritualidad con la practicabilidad. O sea, si antes esto era más algo que... Ay, que si en el 5D, que si te siento, que no sé qué, que si te sueño. Ahora se va a materializar en el 3D. Es hora de que las cosas aquí empiezan a cambiar. Va a haber un cambio aquí. Va a haber un cambio aquí. Y vas a ser muy feliz. Te va a hacer muy feliz. Y esta persona también siente que va a ser muy feliz a tu lado. Esto es algo que se tomó tiempo. Porque uno de los dos tenía miedo a un avance. Estuvo pensando qué hago, qué hago. Pero también veo que se lanzaron porque tenía miedo que se les acabara el tiempo. Porque a lo mejor la persona que tenía que actuar para hacer un cambio en su vida. Para poder abrirse el amor. O sea, la otra persona se estaba desesperando. Estaba diciendo, no, voy a cerrar un ciclo. Entonces aquí decidió avanzar. Puede que sea un amor a distancia. O me habla de alguien que se está dejando llevar. Está dejando fluir. Porque estaba en una situación donde repetía el mismo ciclo, el mismo ciclo. Y veo que ahora está yendo hacia su felicidad. Definitivamente, hacia su felicidad. Aquí yo veo que con esta persona vas a tener todo lo que querías. Sí, definitivamente. Mira, me confirma. Y está haciendo un cambio de una situación donde había tristeza, aburrimiento, dolor. Hacia algo mucho mejor. Donde hay verdadero amor. Y aquí alguien va a decir la verdad. Alguien va a expresar lo que siente. Alguien va a luchar por lo que siente su corazón. Alguien va a luchar aquí por amor. Va a salirse una situación estresante. Una situación donde no había amor. Donde había tristeza. Donde no se sentían correspondidos. Donde a lo mejor era como que se sentían agotados de estar allí. Porque en realidad querían pretender lo que no sentían. O intentaban. Y entonces eso le causaba hasta incluso problemas físicos. De sentirse, no sé, hasta incluso enfermos. Esta persona va a dejar esto otra y va a avanzar. Sí, mira. Nuevo amor otra vez. Tengo un nuevo amor. Tengo las de copa. O sea, por todas partes lo están diciendo. Nuevo amor. Aquí alguien va a darse una oportunidad con un nuevo amor. Y le va a ser muy feliz. ¿Ok? Alguien se va a dar una oportunidad con un nuevo amor. O tú vas a una persona que es una persona que quieres nuevo en tu vida. O viceversa. Pero aquí va a haber mucha felicidad. Esto va a ser muy bonito. ¿Ok? Por mucho tiempo se estuvieron resistiendo. Porque uno de los dos tenía que separarse de otra situación. O ustedes estuvieron separados por un tiempo. Puede ser separado por situación geográfica. O porque había que resolver alguna situación. Pero ahora veo que esto se está solucionando. ¿Ok? Esta persona viene con todo. Viene a luchar por esto. Quiere pasar tiempo a solas contigo. Aquí esta persona se retiró por un tiempo. Porque no estaba confiando en lo que realmente sentía. Siento que le asustó. Y para otros es que a lo mejor estaba en una relación. Pero yo veo que esta persona está regresando. Está regresando y ahora te quiere dar todo lo que mereces. Quiere darte amor. Sí, está soltando una relación para venir hacia ti. O tú, cáncer, está soltando una relación para ir hacia el amor de tu vida. Hay una atracción muy fuerte aquí entre ustedes. ¿Ok? Es lo que estoy viendo acá. Aquí alguien está soltando una relación. Para ir hacia el verdadero amor. Un amor que estuvo tratando de evitar. Con este nueve de espadas. Algo se demoró. Pero es que cada vez crecemos. Mira, la copa es regla de copas. Aquí me ha hablado de un nuevo amor. Tengo varias cartas que me ha hablado de un nuevo amor. Alguien se quiere dar un chance aquí con un nuevo amor. Un amor que le va a hacer feliz. ¿Ok? Quiere dejar atrás decir su verdad. Y le dejar atrás a una situación que realmente no le llena. ¿Ok? Si tú quieres confirmar esto de manera personalizada lo puedes hacer y en DonatingTarot.com donde encontrarás un chat que si sigues los pasos te va a transferir con una tarotista que te atenderá inmediatamente. Puedes llamar también a los números en pantalla o puedes ir ahí mismo en ese sitio web arriba en los tres puntos de las tres líneas donde está el menú para que abras la página de confirmación para que confirmes tu cita o de un video grabado o de un video chat de una sala virtual y también otros servicios que tengo por allá. Y si te interesa aprender el tarot pues te invito a que te unas al curso de tarot que le queda ya unos cuantos... Bueno, depende de cuándo veas esta lectura pero desde que la estoy grabando le queda unos cuantos espacios disponibles y pues poco tiempo para que se convierta en precios regular. Y va a estar buenísimo. Se los prometo, se los prometo que va a estar buenísimo. No va a ser así como simple. No, no. Vas a aprender bastante. Créame, te vas a reunir conmigo por 14 semanas, 2 a 3 horas, 2 de la semana va a ser 3 horas, otras 2 va a ser 2. Así que bueno, academia.tribullanos.com. Todo lo que necesitas, caja de descripciones y en la pantalla. Un fuertísimo abrazo para ti, muchísimas bendiciones y nos vemos en la próxima. Bye.